Eficiencia o nada Esta jornada es muy importante porque se han reivindicado las familias venezolanas. Son 98 viviendas, de las cuales construimos 72 viviendas, pero a través del ahorro del Consejo Comunal del Poder Popular, pudimos construir 75 viviendas, de las cuales ya están concluidas y muchas de las familias están viviendo en ellas. Ahora bien, vino el otro, el terminal del proyecto, que son 23 viviendas, de las cuales estamos construyendo y por eso tenemos con la ministra acá el trabajo voluntario que estamos haciendo. Yo soy beneficiario, me siento contento, no solamente por haber construido mi vivienda, sino por haber participado en construir todas las viviendas y ser el promotor del modelo de vivienda, comuna o nada. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive, la patria sigue.